Gracias por atender esta nueva lección sobre la Sistema de Shortcuts Software. En esta lección vamos a hablar del Walk-in Manager. Si tienes un negocio que no utiliza citas para los clientes, si solamente todos los clientes que visitan no tienen cita, entonces vas a usar una pantalla que se llama el Walk-in Manager en la Sistema de Shortcuts. Esta lección dura aproximadamente 30 minutos. Sus altavoces deben de estar encendidos para que puedan escuchar, pero si tienen preguntas, ya que terminen esta lección, siempre nos puedes preguntar en nuestra página de Facebook en Shortcuts USA. Y si también revisamos las preguntas que dejan en la página de Shortcuts en Shortcuts.net. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo configurar las opciones del Walk-in? ¿Cómo contratar empleados en esa pantalla? ¿Cómo pueden utilizar la pantalla para los clientes que están esperando para un servicio y para ellos que sí entran en servicio? ¿Cómo agregar los detalles del cliente? ¿Cómo comprando los clientes o comprobando los clientes utilizando el Checkout? Entonces, el Walk-in Manager. Antes que recibes clientes, antes que entres los empleados, necesitas que configurar sus opciones. Si tienes un sitio que requiere los boletos de visita o cuando los clientes están en servicio y necesitas que imprimir esos boletos, lo necesitas que configurar. Si tienes que capturar la demografía de los clientes, también lo necesitas que configurar. Esa información está en la parte de Shortcuts, debajo del botón de Configuración, General y Walk-in. Y ya que estés en esa pantalla, los botones que estás buscando están debajo de opciones general, Print Visit Ticket, cuando necesitas que imprimir un boleto, cuando están visitando un cliente o cuando los clientes entran en servicio. Y si ustedes no necesitan que utilizar eso, entonces pueden quitar esos botones, esas opciones. Y si necesitan los empleados a marcar la demografía de los clientes, está la opción debajo de la pantalla donde dice Client Data Focus. La información de los clientes. Predominantly do not collect o predominantly collect. Si por el parte no necesitan que marcar mucha información, esa es la primera opción. El segundo, Predominantly collect, es si los empleados sí necesitan que marcar algo. El nombre o donde vive el número de teléfono, cosas así. Ya que marquen eso, necesitan que conocer lo básico de la pantalla del Walk-in Manager. La pantalla se divide en tres columnas. En la izquierda, está la lista de los clientes que están esperando. Se llama el wait list. En el centro, es donde puedes introducir nuevos clientes, ponerlos en servicio o retirarlos. En la derecha, están los clientes que ya están en servicio. Eso se llama in service, en esta pantalla. En esa pantalla, también pueden cambiar lo que ves. Si estás en la pantalla de los clientes que están esperando para los servicios. Si utilizas el click con el botón derecho, pueden marcar y introducir más información o quitar información. Si quieres ver el nombre del servicio, o el precio del servicio, o cuánto tiempo están esperando. Eso puedes seleccionar eso, debajo de esa pantalla. Y también en esa pantalla, si vas al lado de los clientes que están en servicio, y haces la misma cosa. Un right click, y luego puedes seleccionar el nombre del servicio, el tiempo total que están esperando, cosas así. Si necesitas agregar un nuevo cliente, o buscar, consultar los clientes que ya han recibido en antepasado, vas a usar esta opción, este columna. En esta pantalla, también lo vas a utilizar para mover clientes que están esperando al servicio. O, si no están listos, los puedes devolver a esos clientes a la lista de los otros que están esperando. Cuando quieran comenzar el día, la primera cosa que te pregunta el walk-in manager, es si los empleados están listos para trabajar. En la izquierda, vas a buscar los nombres de los empleados que tienen en el horario para hoy. Vas a seleccionar el nombre, y en el nombre de los empleados, vas a seleccionar el nombre de los empleados. Ya que seleccionan el nombre del empleado, está una opción que dice Clock On, que están listos para trabajar. Y luego, si les olvidan de hacer eso, a seleccionar los clientes, la programa de Shortcuts les va a recordar que no pueden tomar una cita si un empleado no está listo. Si alguien, un empleado, llega en su día libre porque necesita más horas del trabajo, entonces, en esa línea donde tienes los nombres de los empleados que tienen su horario para hoy, está una opción que dice Add Employee, para buscar empleados que quieren trabajar hoy. Y en esa pantalla, puedes seleccionar el nombre y luego introducir Clock On para que estén listos para recibir clientes. Cuando los empleados necesitan que descansar, van a regresar a esa línea, van a seleccionar su nombre, y en la pantalla, tienen una opción que dice Away, que voy a salir por unos minutos. Y tienen una opción donde te pregunta Shortcuts, ¿por cuántos minutos vas a salir? ¿Necesitas 5, 10, 15 minutos, media hora? Con eso, le va a garantizar cuántos minutos los clientes que están esperando van a estar esperando. Y también, si tienen una pantalla en su negocio donde enseñan cuántos minutos están esperando los clientes, cuando los empleados opriman el botón de Away, que salieron, también va a cambiar la pantalla en cuánto están esperando los clientes. Cuando regresan los empleados de su break, entonces va a escoger su nombre otra vez, y van a oprimir el botón que dice Return, Retorno. Cuando es tiempo para agregar a los clientes. En el centro, Columnos van a seleccionar el botón que dice New, Nuevo. Si tu sitio no registra los detalles del cliente, si no les vas a preguntar su número de teléfono, su correo electrónico, entonces, nomás le necesitas que ingrese el nombre, el identificador del cliente. Por ejemplo, nomás el nombre, no el apellido, nada más. Pero, si necesitan que guardar los detalles del cliente, sus correos electrónicos, sus números de teléfono, entonces, presiona el botón que dice Clients, Clientes, y van a buscar o agregué un nuevo cliente en esa pantalla. En la pantalla donde están marcando la información sobre los clientes. En esa pantalla, se llama Quick, rápida. Aquí es donde les preguntas lo mínimo para su negocio. Entonces, si solamente quieren marcar el nombre, el apellido, número celular, correo electrónico, entonces, para tu negocio, esa pantalla rápida lo puedes marcar solamente con esas preguntas. La segunda cosa es, ya que lo grabes, ya que estás seleccionando a esos clientes, entonces, te puede preguntar, ¿cuál tipo del cliente es esto? Esto se llama un tag en el sistema de shortcuts. Puedes utilizar los tags cuando corres los reportes al fin del mes, si quieres saber, ¿cuál tipo de cliente me visitó? ¿Cuántos nuevos clientes recibí? ¿Cuántos clientes regulares regresaron? ¿Cuántos clientes querían un visite con un empleado específico? Todos esos se marcan con el tag. Y ya que seleccionan un tag, entonces, pueden seleccionar cuál servicio o cuáles servicios quiere recibir el cliente. Ya que grabaste o seleccionaste el cliente, entonces, shortcuts va a fijar si tienes un empleado que está listo para recibir un cliente. Si tienen tiempo para hacer este servicio, entonces, shortcuts te va a decir, si este empleado está listo, entonces, pueden tomar su cita ahorita, su visita ahorita. Si el cliente quiere seleccionar un empleado diferente, solamente oprimen el botón que dice Employ, empleado, y pueden escoger a alguien diferente. Y luego shortcuts te va a confirmar, este es el empleado que escogió o que el sistema escogió y entonces está listo para entrar en servicio. Pero, si el cliente quiere esperar para su favorito, entonces, tienes la opción que dice Wait. Y con eso, el cliente se va a quedar en la pantalla de los que están esperando. Si el cliente quiere salir, quiere comer algo, quiere tomar su café, o no está seguro cuándo va a regresar, pero sí va a regresar hoy. A lo mejor necesita que recoger a alguien de la escuela, o quiere comer algo, y luego va a regresar en una hora o dos horas. Entonces, su nombre sí se puede quedar en la lista, si oprimen el botón que dice Return. Con ese botón, shortcuts lo va a marcar el cliente y decirle, pues si otros clientes llegan antes que este cliente regrese, entonces esos clientes pueden visitar con un empleado. Y luego, ya que regrese ese cliente, entonces lo pueden poner en servicio. Pero, si alguien nomás se quiere quedar en la silla y esperar para otro empleado, entonces oprimen el botón que dice Wait, Esperar. Si les das permisos a los empleados para administrar la lista de espera. Entonces, aquí es donde pueden mirar quién está en el wait list, quién va a regresar, Return. Siempre pueden dejar clientes ahí cuando no estén listos, o cuando sí estén listos, pueden seleccionar servicio para moverlos al servicio con ese empleado. Con el botón derecho, puedes escoger el nombre de los clientes si están esperando o si están en servicio, y puedes cambiar la información sobre ese cliente si quieres cambiar cuál servicio están recibiendo, o si quieres marcar notas para ese cliente, o cambiar la información en su tarjeta, un nuevo número de teléfono, un correo electrónico. Entonces, vas a usar el botón derecho sobre el nombre del cliente en la pantalla del walk-in y ahí te da las opciones para cambiar esa información. Si necesitan que cambiar o guardar los detalles del visita del cliente, entonces cuando seleccionan el nombre y hacen un right click, van a escoger la opción para Change Details, cambiar detalles. En esa pantalla, te enseña el nombre del cliente, número de teléfono, correo electrónico, cosas así. Si solamente van a cambiar esa información, entonces en esa pantalla van a hacer eso. Pero si es información diferente, por ejemplo, necesitan los empleados a marcar cortes de pelo, fórmula de color, cosas así. Entonces, debajo de la pantalla, en el medio está un botón que dice History. Y en History te enseña todos los visitas del cliente, cuáles servicios recibieron, cuáles productos compraron. Y debajo está una opción que dice New, nuevo. Cuando marquean New, entonces pueden grabar esos detalles, las notas, los cortes de cabello preferidos, las fórmulas de color, cosas así. Y entonces, cada vez que regresen los empleados a la historia de los clientes, pueden leer esa información. Pueden saber qué son las fórmulas que usan. En el punto de venta, Point of Sale, en la sistema de Shortcuts, si quieren actualizar una transacción de grupo, pueden usar un menú en Shortcuts, en el punto de venta, para elegir una persona específica en el grupo. Por ejemplo, si tienes dos, tres o más personas, y una de esas personas quiere comprar un producto, un shampoo, un conditioner, utilizando la lista de los nombres, pueden escoger el cliente que va a recibir este servicio o este producto. Y luego, ya que marquen qué van a comprar, entonces pueden regresar al grupo en el menú. Entonces, eso es cómo usar, cómo utilizar el Walk-in Manager en la pantalla de Shortcuts. Aprendimos cómo configurar las opciones del Walk-in, cómo contratar los empleados, cómo utilizar la pantalla de esperar y de servicio, cómo agregar los detalles del cliente, y comprobando los clientes, Group Transactions. Tenemos más videos en línea. Si visitas la página de Shortcuts en Shortcuts.net, si vas al Learning Center, el link del Learning Center, esto está debajo del Support, vas a buscar el Shortcuts Fusion. Ese es el sistema de Shortcuts que utilizan casi todos los negocios. Y en esa pantalla, tenemos más de 100 diferentes videos que pueden revisar. La mayoría están en inglés, pero sí estamos trabajando en hacer más en español. Pero siempre, si tienen preguntas, si tienen dudas, nos puedes mandar un mensaje. Debajo de la pantalla, tenemos el número de teléfono para Shortcuts. Siempre nos puedes dar una llamada. Gracias por atender esta lección. Y les espero que los miren en la próxima. Que tengan buen día.